Para este martes 18 de diciembre, Viña del Mar y Valparaíso tendrán un día nublado, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 17 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día cubierto, despejando en horas de la tarde, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 24 grados. Para Quillote y La Calera habrá un día totalmente nublado, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 24 grados. En San Felipe y Los Andes tendrán un día soleado, con nubosidad parcial en la tarde, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 30 grados. Cartagena y San Antonio habrá un día nublado, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 17 grados. Los indicadores económicos para este martes 18 de diciembre. La unidad de fomento, 27.565 pesos con 79 centavos. La unidad tributaria de diciembre, 48.353 pesos. El dólar, 686 pesos.